En esta sección vamos a crear una sencilla aplicación como la que tenemos a continuación. Como puedes ver es una aplicación inspirada o mejor dicho las bases son de la aplicación que nosotros vimos anteriormente que era justamente la de listado y también aquí la de detalle que también la de por aquí la opción correspondiente habilitada. Por lo demás lo que hicimos fue crear una aplicación basada en la anterior tomando parte del código fuente de la anterior y con esto ya nosotros podemos ver varias cosas por ejemplo lo fácil que resulta aquí en VueNative específicamente en Vue hacer este tipo de operaciones de hacer pequeños cambios a la aplicación para hacer una aplicación entre comillas completamente diferente a la que teníamos inicialmente. Por supuesto en esta aplicación también vamos a conectarnos a una API 1.0 para obtener el listado de información pero en este caso viene siendo como un juego de adivina quién o quién quiere ser millonario como lo quiera llamar en la cual aquí aparecen unas opciones correspondientes y solamente una es la válida. En este caso es una aplicación nuevamente de animes en la cual tú tienes que adivinar cuál es el anime que aparece aquí en esta imagen en este caso. En este caso creo que era esta así que le doy un clic y aquí aparece en verde y por ejemplo en esta tiene que ser alguna de estas opciones en este caso va a aparecer por ejemplo toda la de Boku porque el algoritmo de ordenación que estamos empleando es bastante sencillo, bastante genérico y él va a dejar básicamente todas las que tienen un nombre similar de esta manera pero es algo que tú puedes personalizar, no viene siendo el propósito principal trabajar en el algoritmo de ordenación ya que eso queda de parte de ti sino va a ser la aplicación que nosotros estamos viendo por acá. Por ejemplo voy a colocar cualquiera, no sé cuál es la correcta, era la 2 y vas a ver que marca simplemente la opción correcta. En este caso viene siendo Naruto, marco Naruto y por aquí viene siendo Dragon Ball y bueno por aquí no podemos ir hasta que no sé, perdamos o lo que sea. Por lo demás, como te digo es una aplicación que tú puedes escalar y espero que tú escales y por supuesto compartas la misma por tus redes sociales y a mi mención para saber cómo quedó tu aplicación y cuáles fueron los cambios e incorporaciones que tú hiciste. Por lo demás, no hay mucho más que decir también en esta aplicación. Vamos a seguir trabajando un poco más con los estilos, los estilos locales a los componentes, estilos globales a los componentes, conexiones a un recurso REST, en este caso un recurso REST que ya existe de un tercero, no estamos creándolo nosotros, es una sencilla operación que estamos realizando mediante un fetch tal cual nosotros vimos en la introducción a Vue y por supuesto seguir trabajando un poco más en el ruteo y la navegación y también así todo este random, toda esta información random que nosotros estamos viendo por acá y conocer un poco más el ciclo de vida de alguna aplicación en Vue, tal cual estás viendo por acá. Por lo demás, espero verte en esta sección. ¡Gracias!